El día de hoy presentamos el proyecto más ambicioso de toda la provincia constitucional del Callao para enfrentar la ola delincuencial. 27 millones de soles, la más grande inversión que se haya desarrollado a nivel de nuestro distrito y estoy seguro que a nivel de toda la provincia constitucional del Callao. Esta es la nueva y más moderna central de monitoreo de cámaras para visualizar 685 cámaras de video vigilancia. Para el año 22 tendremos 21 nuevas bases de seguridad que se iniciarán a construir en el mes de enero. Son 260 nuevas alarmas comunitarias que vamos a trabajar directamente con las juntas regionales y con los secretarios generales de los diferentes asentamientos humanos de Ventanilla. Se va a incrementar las radios Tetra que además es la misma radio que utiliza la policía. El body cam tendrá la grabación de intervención y transmisión de audio y video en tiempo real a la central de emergencia. Esto es, estimados vecinos, queridos amigos, Ventanilla Vigilante, seguridad inteligente para hacer de Ventanilla una ciudad mucho más segura y mejor cada día. Gracias.